Es cumbia latina, para seguir bailando, esto son, peregrinos del amor Andamos en contra de la naturaleza, ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que lo que se va, ya no regresa, y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero si alguien me pregunta que, como ha estado que vayan a tu cuenta bebé Y que revisten todo tu estado porque no se ni una noticia de ti Pero en la nota recuerdo cuando te di, quiero que te venga y no te quede aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero pa' que forzar algo que ya no está nena La luna media porque ya no está llena Si nos quisimos pero si no está, no está Tú por allá que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos y quiere besarnos si no nos damos la mano Y como quiera bien quedamos pa' que estar en guerra bebecita como espartano Si podemos ser felices no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones y está seca la represa Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron de mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento, yo te tiro la mano Pero... Ya lo nuestro se acabó, caducó, terminó, se tingió Yo soy tuyo